hoy arranquemos con la parte de arduino que vamos a ver hoy vamos a ver la parte física vamos a ver las características que tiene como se conecta los diferentes modelos algunos datos de ellos para que ya la próxima semana empecemos a programar oficial cansamos también miraremos un poco de él un poco de la parte de el simulador si alcanzamos bueno entonces les voy a compartir la pantalla entonces si yo me voy para internet que es lo que hace uno por ejemplo puede encontrar yo voy a colocar arduino voy a encontrar muchas cosas va a encontrar que me venden plataformas que hay vídeo tutoriales hay un sinnúmero de cosas que puede encontrar lo primero que debemos saber es que primero es que podemos conseguir este dispositivo que medellín lo que vamos a ver lo podemos conseguir que medellín no hay que importarlo de china inicialmente cuando yo arranque con esto de aquí importar pues algunos modelos de china porque no se conseguían aquí pero ya aquí de diferentes empresas que los venden y más de solutrónica victrónica pues hay muchos hay muchos ardo bot hay muchos pues que podemos tener acá ahora en sí que es que es que es un arduino el arduino es una plataforma de desarrollo electrónico no es un chico como tal sino que es un gran conjunto de herramientas o digamos una herramienta de desarrollo electrónico en este caso por ejemplo cuando estamos a la página oficial de arduino pues encontramos con diferentes cosas encontramos con algunas pues algunas características pues encontramos este que es el arduino uno este lo vamos a mirar vamos a mirar por ejemplo el arduino de y que digamos nosotros aquí también en la institución vamos a tener esto el 28 el 27 perdón de marzo vamos a tener el arduino de digamos de forma virtual es un evento donde varias personas muestran sus desarrollos en arduino y que muestran digamos lo que se puede hacer con esta herramienta pero básicamente como les digo lo que lo que es el arduino es una herramienta de desarrollo electrónico el cual estaba enfocada inicialmente o sea en sus inicios hacia la enseñanza de la electrónica a personas que no tenían o requerían competencias altas de aprendizaje electrónico por ejemplo está enfocado principalmente a personas de desarrollo de software personas de diseño gráfico y algunas carreras asociadas a ese a esa gama cierto inicialmente arduino surgió de la necesidad de una de la universidad italiana que estaba muy mal estaba mal económicamente y empezaron a buscar una herramienta que fuera flexible que fuera económica que se pudiera intervenir para enseñar electrónica y programación en esas áreas que les acabo de mencionar en ese momento en ese momento no existía ninguna ningún dispositivo que cumplía esas características entonces ellos decidieron armar su propio sistema ya que va a aclarar pues que digamos que la universidad ya no tiene problemas económicos pues digamos por ese concepto y digámoslo así ya digamos este este elemento se volvió uno de los elementos impulsores de lo que se llama la la cultura maker o el renacimiento de la cultura maker la cultura maker no es de ahora la cultura maker se refiere a hágalo usted mismo en los años 60 70 hasta 50 había diferentes y cosas para armar usted no solamente electrónica sino diferentes cosas en la casa que decía hágalo usted mismo ya digamos cuando entró este elemento que es el arduino es uno de los precursores del menor nacimiento alrededor de los pues digamos alrededor del año 2000 más por ahí por el año 2006 2007 2008 ya empezó a coger una forma como es y es todo esto digamos todo este movimiento se basaba en que en utilizar herramientas de hardware y software libre que significa hardware y software libre que yo lo puedo tomar lo puedo modificar sin tener problemas de derechos de autor listo arduino hasta hace poco era hardware y software libre en este momento pues ya hay algunas restricciones con el uso de su marca entonces hay que tener cuidado de usted si pone el icono de arduino o algunas cosas pero sigue siendo una herramienta muy poderosa para el desarrollo de sistemas electrónicos una de las grandes características que tenemos con el arduino es que tiene una gran comunidad o sea una gran cantidad de gente detrás que te va a ayudar en todo momento y que normalmente son muy amistosos y digamos porque porque digamos se conformaron digamos se hicieron basándose en el principio de hardware y software libre o sea de que el conocimiento es de todos y que todos debemos compartirlo entonces por ejemplo vos necesitabas desarrollar no se conectar un sensor específico a un arduino y luego decís no es como en otras herramientas que te toca empezar de cero o que la gente digamos es muy celosa con el cuento no lo más probable es que vos colocas en internet y en alguna parte si sea un noruego un ozelandés un nigeriano hizo un código para ese para ese sensor y vos lo puedes tomar y hacer sus proyectos utilizando esos códigos esa es la gran fortaleza que tiene arduino listo eso hablando del arduino desde el punto de vista filosófico y todo el cuento desde el punto de vista práctico de ejecución lo que tenemos es una serie de plataformas o de tarjetas las cuales nos sirve para desarrollar diferentes cosas por ejemplo tengo copia arduino y busco en imágenes y por ejemplo buscar placa por acá y voy a encontrar diferentes modelos por ejemplo a tomar esta foto entonces entonces a ver ventana nueva ventana nueva es por ejemplo lo que yo puedo ver acá es que estos son digamos algunos de los modelos básicos de arduino o sea de las plataformas en físico que son de arduino listo cuáles son las más usadas arduino uno es el digamos el producto estrella es con el que empezaron y es el cual le sirve todos los dispositivos todas las cosas en el arduino mega se utiliza para cosas grandes y el arduino nano para cosas pequeñas ya vamos a entrar pues en detalle qué es lo que tienen estos dispositivos pero básicamente el arduino no es solamente una placa es toda la filosofía que viene detrás el conjunto de hardware o sea de placas que tenemos para poder desarrollar los dispositivos entre ellas están estas que les acabo de mostrar hay otras como la leonardo la yum la fio y otra la mk1200 mk1000 diferentes modelos que dicen para diferentes cosas entonces cuando hablamos de arduino hablamos de todo eso hardware, software y filosofía ahora si yo quiero saber digamos que me dicen profe yo quiero empezar en arduino entonces con cual empiezo entonces lo normal es que le diga que empiece con el arduino uno eso bueno eso bueno ahora vengo a buscar arduino uno voy a encontrar cosas como esta entonces entonces voy a buscar por acá a ver esto un pinout pero de acá hay uno que es muy sencillito que me sube pensar que es este bueno listo entonces tenemos esto 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 es lo que se denomina un arduino uno listo profe y eso que es entonces vamos a empezar a mirar primero lo que tenemos que tener es que esto es una placa es una placa la cual se programa desde un computador ¿para qué? para hacer diferentes cosas a medida que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta de que yo puedo hacer cualquier arduino listo en el caso de digamos lo primero que podemos ver acá es estos dos conectores grandes el primero es un cable usb ¿cierto? para el computador y el otro es un cable de alimentación lo primero que vamos a aprender es que el arduino se conecta vía usb al computador y con un software que después vamos a mirar yo puedo coger programar ahí el lenguaje C o digamos una variación de C para esta plataforma y puedo ponerlo a hacer cosas listo esa conexión usb hay que tener cuidado con ella ¿por qué? porque normalmente las puertos usb no traen protección lo que significa que si usted hace un corto comete un error con esta placa y esa placa se chamusca o se quema o le pasa algo de pronto ese corto o ese error que hiciste se transfiere al computador entonces ahí le puede pasar una de tres cosas o que esté de buenas o que esté de malas o que esté re malas o sea cualquiera de las tres ¿qué significa que esté de buenas? usted hizo un corto el computador pues digamos se pasmó la placa se calentó usted desconectó todo reinicio el computador no le pasó nada listo bien eso es cuando se está de buenas cuando se está de malas pasa lo mismo ocurrió un corto haces algo que no debiste hacer el computador se apaga y puede que la placa se queme o sea este dispositivo se queme y que se te queme el puerto USB listo eso implica que muchas veces esos los portátiles o los computadores tienen un chip de USB digamos y lo comparten dos o tres USBs entonces se quema el chip y normalmente queda funcionando un solo USB cuando no está de buenas listo cuando no está re malas cuando usted coge hace el corto el computador se apaga y cuando lo prende si es que prende no tiene sistema operativo hay que formatearlo listo profe ¿usted cuáles le ha pasado todas? estado de buenas, malas y re malas esto no es para asustarlos sino que para decirles que estas cosas se trabaja con cuidado listo entonces entonces ¿cuál es la idea? la idea es que cuando se conecten esto estén seguros de que el montaje está bien hecho de que ahora eso tiene protección aquí cuando se quema esta placa de ARD1 a 1 normalmente él tiene un chip de interfaz de comunicación con este que es el microcontrolador microcontrolador ADMEL se quiere prender prender la luz entonces puede que se queme el chip pero normalmente lo que se quema es este chipsito que estoy señalando aquí es el chip de comunicación de interfaz serial entre el computador y el chip que es el cerebro del ADMEL entonces eso a veces sirve como protección y lo ayuda a uno para que no se queme el computador pero si se quema esto ahora ¿cuánto es en promedio que va en una placa de ARD1 a 1? va alrededor de 25 30 35 si quieres un original 45 50 esto pero normalmente uno trabaja con unos clones chinos porque los chinos son expertos en clonar este tipo de cosas ahora profe y la diferencia de la parte operativa es lo mismo se los conecta normalmente funcionan igual no hay que hacerles nada ¿cierto? y yo los he visto igual de finos no se pues aunque a mi pues se me han dañado muy pocos pero digamos no encontraba desde el punto de vista o sea que tiene que sonar de un original no lo puedes comprar si te puedes dar ese lujo bien y si no no bueno entonces tenemos como decía este puerto USB ya hablamos de él tenemos la conexión del pin digamos de los pines que tenemos acá pero yo estoy hablando lo veo 혹시 está hablando o y ¡Gracias! 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 Tienes, como les decía, este microcontrolador Admin, ese microcontrolador es un microcontrolador de 8 bits o de arquitectura RISC. ¿Eso qué me dice? Simplemente que es un microcontrolador que para la mayoría de aplicaciones que nosotros hacemos es suficiente, o sea, no requerimos otra cosa. Yo requiero algo más especializado, como algo más exacto o más veloz, ahí sí acudo a eso, pero con esto hemos hecho cosas muy rápidas y hasta ahora no hemos necesitado, pues digamos, de las aplicaciones que hacemos con esto, alguna cosa mejor. Esto tiene un oscilador que está acá. ¿Listo? Este oscilador dice 16. Eso significa que este oscilador es un oscilador de 16 MHz. ¿Eso qué significa? Que este microcontrolador me ejecuta una instrucción cada 0.3 microsegundos. ¿Listo? O sea, que miren que es muy rápido. O sea, cada 0.3 millones de segundos el mismo realiza una acción. Entonces, para la mayoría de cosas es suficiente. Ahora, aquí en este caso, permítanme en un momento yo hago una cosa acá. A ver, esto de más de cerca. Entonces, si yo miro más de cerca voy a encontrar en la placa que tiene otra serie de chips, pero aquí lo que nos interesa más que todo son LEDs. Dicen RX y TX son LEDs. Este que dice L es un LED y este que dice que es un LED, o sea, poquito. El que dice LED ON, que es el LED que dice ON, se prende cuando yo conecto el Arduino la corriente. O sea, cuando está operando, se mantiene encendido. Este TX y RX nos sirve para qué? Nos sirve para saber qué le está comunicando. Eso se prenden y se apagan a la medida que va o transfiriendo el programa desde el computador hacia el Arduino, o para saber qué hay comunicación, pues digamos, entre el Arduino y el dispositivo X que maneje comunicación serial. Que eso lo miraremos más adelante. Y este L es un LED que viene conectado al pin 13. Este pin que va acá. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo normalmente de qué? De hacer indicadores o simplemente para programar un... Hacer un programa de prueba para identificar que el Arduino está bueno. Entonces, también, digamos, lo podemos utilizar para eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos este botón de reset. Este botón de reset no significa, ojo, no significa que yo cuando lo presione el Arduino se borre el programa que tengo. El reset es principalmente cuando yo tengo el Arduino y veo que él está como pegado, como que el programa no pasa de un punto. Yo, normalmente, lo que hago es que lo presiono y él empieza a ejecutar el programa desde la primera línea de instrucción. Para eso se lo... Ahora vamos a mirar. Ahora tiene este otro... Comunicación, digamos, cuando la comunicación para la parte de programación. Esto, cuando quiero reprogramar el ADMega, o sea, reprogramar esto, porque esto... Este microcontrolador tiene lo que se llama un firmware. Que es un firmware, es un programa muy pequeño que lo ayuda a ejecutarse cada vez que arranca. Y es realmente lo que hace el Arduino, lo que es. O sea, que eso significa que si yo compro un microcontrolador ADMEL de la misma referencia, por ejemplo, con este caso, que es un... Es un... Es un ADMega... A ver... 324. Este, por ejemplo... Perdón, eso es un ADMega 328... Sí, 28. Entonces, si yo compro uno de estos en la cascada, no es que ya venga programado. Eso hay que... Programarle un... Primero un pequeño programita, que no se lo trafiere. Y ya de ahí en adelante ya lo puede trabajar, no como Arduino. Uno le programa lo que llama el firmware de Arduino. Listo. Entonces... Esos son estos conectores. Ahora... Tengo, pues, digamos, otras cosas que son condensadores y otro tipo de reguladorcitos por acá. Que son, digamos, para otro tipo, digamos, de cosas. No vamos a entrar en detalles con eso. Pero vamos a entrar en detalle, más que todo, con los pines. Entonces, si yo me fijo acá, tiene unos pines marcados. Entonces, lo primero que vamos a mirar es estos pines de acá. ¿Para qué sirven? Es este voltaje BIN. Es si yo quiero alimentar el Arduino desde ahí. Eso, generalmente, cuando uno tiene un montaje y tiene una fuente, esa fuente es compartida con otros elementos. Entonces, uno que hace, lo alimenta por ahí. Pero, obligatoriamente, no tiene que ser por ahí. Uno normalmente lo hace por acá o por el computador. Donde ese GND, pues, es lógico. Esa es la tierra del circuito. Porque todos los circuitos deben tener unidad las tierras para poder funcionar. Entonces, tenemos aquí 5 voltios, una fuente de 5 voltios. O sea, que es una fuente que yo puedo utilizar para alimentar LEDs, para alimentar sensores. Ojo. Esta fuente de 5 voltios no es para alimentar carga. ¿Qué significa? No es para alimentar ni motores, ni resistencias de calor, ni algunos relevos que consumen corriente. ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo sacar por ahí? Alrededor de 600 mil amperios. O, exigiéndole por ahí 800, pero no es muy recomendable. Más de ahí, ¿qué pasa? Se le quema este regulador. Entonces, por acá, eso es para alimentar sensores y cosas de ese tipo. Que no consumen mucha corriente. Igualmente, tenemos una fuente de 3.3 voltios. ¿Por qué? Porque muchos elementos se energizan también a 3.3. Listo. Entonces, tengo esas dos opciones. O 5 voltios, o 3.3. Esto, digamos, es como una auxiliar de reset. Si yo quiero resetearlo por medio de otra cosa. Y este, digamos, es un voltaje de referencia para la conversión análoga, pero no lo vamos a utilizar. Muy bueno. Eso. Ah, bueno. Y aquí abajo dice Analog In. Esas son entradas análogas. Esto por ahora no nos vamos a referir a ellas. Eso lo veremos cuando veamos la parte de conversión. Pero por ahora, digamos que eso es para recibir señales análogas. ¿Qué significa señales análogas? Las señales digitales, recordemos que son aquellas que cambian de 0 a 1. O sea, que tienen una codificación binaria. Las señales análogas son aquellas que tienen unos valores diferentes. En este caso, por ejemplo, esas señales análogas son aquellas que varían de 0 a 5 voltios. O sea, 0, 0 con 1, 1 voltio, 2 voltios, hasta 5. Y las digitales son las que toman o 0 o 5 voltios. Esas están diseñadas para eso. Como les digo, en este momento no nos vamos a detener. Pueden mirarlo. Y tenemos a este lado las entradas digitales. ¿Listo? Entonces tenemos, en este caso, del 0 hasta el 13. Tened en cuenta que el 0 y el 1 son unos pines que van en paralelo con la comunicación del chip. Entonces, estos normalmente uno no los utiliza para nada. Solamente para la parte de comunicación. Si usted se va a comunicar por ahí, es cuando usted va a conectarle algún elemento que funciona con protocolo RC232 normalmente. O como digamos así, protocolo serial. Eso lo veremos en su momento. Pero por ahora, estos, el 0 y el 1 normalmente no se utilizan. Entonces, normalmente utilizamos del 2 al 13. Recuerden, como estos son puertos digitales, lo que significa es que yo cojo, que él me capta valores de 0 o 5 voltios y donde 0 es apagado y 5 voltios es encendido. Como vamos a ver, cuando vemos la parte de programación, yo puedo definir si son entradas o si son salidas. ¿Qué significa? Que si yo lo tengo determinado, si lo tengo listo, ¿para qué? Para aprender cosas como motores, LEDs, indicadores. Esas cosas son salidas. O digamos, esos pines en los que yo los conecto son salidas. Y las entradas, o los pines que yo configuro como entradas, son aquellos en los que voy a tomar información de afuera hacia adentro del Arduino. En este caso son pulsadores, switches de fin de carrera y ese tipo de cosas. Pero no se me estresen con eso ahora. Ahora simplemente, estos, digamos, lo que podemos decir es que estos pines son digitales. O sea que funcionan o con 0 o con 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos esta parte de acá. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Nada, bueno. Está muy bien. Entonces, miren. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta? Que aquí tenemos análogos, potencia y señales digitales. Eso es para arrancar. Eso es la parte física del Arduino. Ahora, esto que viene acá, como ustedes pueden ver de esta forma, miren que yo está, digamos, por medio de unos, unos, entonces ya, más que una base maquinada o digamos simplemente unas borneritas, en las cuales yo puedo meter unos cablecitos o puedo meter, digamos, algunos pincitos. Ese es el Arduino. Ah, bueno, aquí me falta una cosa. Y es que si yo miro acá, veo que alguno de estos tiene lo que se llama una verbulilla. Esta verbulilla es lo que tiene en la parte de arriba la ñ. ¿Cierto? Eso significa que estos puertos son PWM o que también se pueden manejar por modulación por ancho de pulso. Solo miraremos en su momento. Pero eso es por eso que tienen esta verbulilla. Esos puerticos pueden funcionar como módulos de modulación por ancho de pulso. Listo. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que eso sería como la parte general física de este elemento. Ahora, ¿por qué es bueno? ¿Por qué yo recomiendo que arranque con el Arduino Uno? Porque el Arduino Uno fue el primero que se hizo, es al que le sirven todas las librerías, es el que normalmente le sirven todos los shields que estamos a hacer, que es un shield, o todos los escudos, normalmente, hemos dicho. Entonces, es con el que no normalmente arranca y con el que uno se siente más cómodo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren que esto tiene aquí unos pines limitados, o sea, esto tiene 13 pines digitales, tiene 6 análogos. ¿Qué pasa si yo quiero hacer algo más grande? ¿Cierto? Si con eso no me alcanza. Puedo acudir a otro modelo de Arduino, que es el Arduino Mega. Listo. Entonces, voy a darle aquí Imagen. En ese Arduino Mega, yo por ejemplo voy a tomar este que está aquí. Vamos a mirar, a ver si con... Bien, le doy a ver... Me está estorbando. Me está estorbando. Sí, más o menos. Este es un Arduino Mega. Listo. Lo primero que debemos observar. Miren que acá es muy parecido al Arduino Uno. La disposición de los conectores de 7 a 12 voltios. El USB es el mismo. Estos pinzitos de interfaz USB es los mismos. Y es muy parecido si yo lo miro hasta acá. O sea, hasta este punto. Si lo miro hasta aquí, resulta que tiene también 13 pines aquí. Y aquí tenemos igualmente la distribución de potencia, voltaje de entrada, las tierras, el 5 voltios, los 3 con 3. Esto no es gratuito. ¿Qué significa? Este Arduino Mega está diseñado de forma de que yo todo lo que diseñe para el Arduino Uno, todos los trabajos que hayan con el Arduino Uno, los pueda pasar directamente sin mucho problema al Arduino Mega. Eso está hecho también, ¿para qué? Para que yo sí diseño lo que se llama un shield o un escudo. Lo diseño para el Arduino Uno, me sirve para el Arduino Mega porque tiene la misma disposición de pines. Entonces, mira, profe, ¿pero cómo así? ¿Qué es un escudo? Entonces, yo lo por acá, vamos a mirar. Si yo cojo por aquí. Si yo cojo el Arduino Uno, es como, pues como, como la serie. Ah, bueno, escribí ese así, shield. Si yo entro así, ¿qué es un shield? Es un accesorio que yo le pongo a un Arduino para mejorar sus características de conectividad, su manejo de interfaces de motores, para volverlo, digamos, un microservidor web. Entonces, por ejemplo, yo tengo shields, por ejemplo. Este, por ejemplo, es un shield de, de, para volver al, al Arduino un microservidor. Profe, ¿cómo funciona? Mire que él tiene aquí unas terminales, esas terminales que tengo acá. Las terminales yo las pongo encima del Arduino, o sea, casan exactamente con los, con, 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 con las ranuras del Arduino. Y eso causa, digamos, de que, de que sirva tanto para el Arduino Uno, como el Arduino Omega. Te lo pongo encima, y ya tengo un servidor web pequeño, un microservidor. Es algo así. Mire que lo que hago es poner uno encima de otro, encima de otro, encima de otro, y voy obteniendo una, o sea, una arquitectura modular. ¿Qué significa la arquitectura modular? Significa que yo puedo ir adicionando módulos a un hardware inicial para ir ampliando sus capacidades. Entonces, para hacer, de esos shields, hay muchos. Hay, por ejemplo, de, de motores. Están estos que es para hacer CNS o máquinas de control numérico. Están, por ejemplo, también estos que, ah, bueno, los de radio ya les mostré. Están también, por ejemplo, para comunicación por Wi-Fi. Están estos que son, para armar motores y servos. Esto es para hacer una impresora 3D. Hemos dicho. Hay una gran cantidad de estos escudos que sirven para qué? Para eso, para mejorar sus características o para hacer conexiones específicas con elementos específicos. Listo. Profe, ¿cuántos hay? No, esto hay, mejor dicho, una infinidad de escudos para eso. Hay de todos los... Hay para mí, este es el Bluetooth. Bluetooth, mejor dicho, no. Hay todo lo que usted quiera. Entonces, para no estar cambiando la arquitectura o el diseño de los shields. Lo que dicen, no, no nos enredemos. Hagamos que esos barracos iban para todos los modelos. O para la gran mayoría de los modelos de uso pesado. Entonces, por ejemplo, este Arduino Mega es muy parecido a el Arduino Uno. ¿Hasta dónde? Hasta donde maneja, digamos, el pincero. Si yo me pongo a mirar, miren que si yo cojo este Arduino y lo recorto hasta aquí, me queda algo muy parecido a un Arduino Uno. Muy, muy parecido. Entonces, ¿eso para qué? Para que todo lo sirve, encima, tanto para el Arduino Uno como para el Arduino Mega. ¿Listo? Igualmente, esa escalabilidad se aplica también al software. ¿Qué significa? Que si yo hago un programa para el Arduino Uno, lo puedo pasar directamente sin hacerle modificaciones al Arduino Mega. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿para qué utilizo un Arduino Mega? Cuando yo tengo una gran cantidad de elementos que necesito conectar, que los puertos del Uno no son suficientes para subsanar eso, se los puedo conectar a este. En este caso, él tiene hasta 53 pines digitales. O sea, que yo puedo conectarle eso hasta 53 cosas digitales. Tiene, por ejemplo, 16 puertos análogos. O sea, que puedo conectarle o 16 sensores análogos o 16 celdas de carga de ánlogos. ¿No has dicho? 16 cosas análogas. Tengo diferentes puertos de comunicación nativos. ¿Esto qué significa? Que yo puedo no solamente comunicarme por aquí, por el cero y el uno, sino que también puedo conectar por otros dos puertos. Creo que son cuatro. Los puertos que tengo ahí adicionales de comunicación. Entonces, cuando yo necesito hacer una cosa por encima de las capacidades del Uno, me dejo para hacer esto para el Mega. Pero, ¿qué pasa si necesito hacer algo más pequeño? O sea, necesito hacer algo más reducido en tamaño. Entonces, ¿qué hago? Pues ya busco otro modelo, que en este caso el más común es el Arduino Nano. Bueno, si yo busco el Arduino Nano, lo busco por aquí. Mirémoslo con este. A ver cómo está este. ¿Listo? Miren, por ejemplo. Este es el Arduino Nano. Si yo lo comparo con un Arduino Uno, es una tercera parte del tamaño Arduino Uno. ¿Listo? Cuando utilizo el Arduino Nano, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una cosa mucho más pequeña, más compacta y no quiero ponerle un Arduino Uno o simplemente no utilizar shields y simplemente lo voy a conectar y voy a crear mis propios shields o voy a hacer otro tipo de cosas. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Monto esto. ¿Listo? Profe, ¿y qué diferencia tiene con el Arduino Uno? Básicamente, es un Arduino Uno comprimido. Eso significa que el mismo cerebro que tiene el Arduino Uno, que es el Omega 328, tiene este, que es el Arduino Nano, es el mismo cerebro. Miren que tienen los mismos pines, tiene los mismos digitales, análogos, ¿cierto? Tienen básicamente más características. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Por ejemplo, que el regulador es menos potente, entonces ya no le puedo conectar lo mismo exactamente que tengo en el Uno. Entonces, conectarle cosas más pequeñas. Que esto soporta, digamos, es más pequeño, entonces hay que tratarlo de forma un poco más cariño. No se puede coger y utilizar así como utilizarlo en el Uno, que es el trabajo más pesado. Pero para hacer cosas pequeñas es excelente. ¿Listo? Entonces, como les decía, esos son los tres más usados. Pero, si yo coloco Arduino modelos... Por ejemplo, si vemos este, por ejemplo, si vemos este, por ejemplo, este tiene Arduino, a ver, favor, amor, por acá. ¿De dónde abrió? Aquí. Mire, por ejemplo, esto es una muestra de pronto de algunos otros. Entonces, también tenemos, por ejemplo, a este como... El Arduino Explorer, que es, digamos, para yo hacer controles, o digamos, si yo quiero hacer un control inalámbrico, o si quiero controlar un robot desde ahí, si quiero controlar una plataforma, lo puedo hacer de aquí. Tenemos un Arduino Leonardo, que el Arduino Leonardo es como el Arduino Uno, pero tiene, o no tiene interfaz de comunicación, sino que el chip ya viene directamente comunicación del PC con el chip. Que, digamos, para hacer cosas en las cuales yo necesito modificar el firmware, guardarle nombres a estos equipos para que lo reconozca de alguna manera. Tengo el Arduino Ethernet, que es un Arduino Uno, pero con un Chile Ethernet, o sea, para que ya ven integrado. Tengo, tengo, por ejemplo, Arduino Due, que el Arduino Due es un Arduino ya casi, creo que es un microprocesador casi, de doble núcleo. Cuando yo requiero ya, como la conversión análoga, requiero que sea muy preciso, que sea mucha velocidad. Tengo de los más pequeñitos el Mini Pro, el Pro, el Mini, mejor dicho, tengo el Fio. Entonces, acá en todos estos, digamos, tenemos una gran cantidad de solamente los que una muestra. Entonces, normalmente hay un Arduino para cada necesidad. Los que uno aprende a manejar primero son esos tres que le digo. ¿Por qué? Porque todos se manejan igual, tienen más características. Si yo necesito hacer algo, ¿cómo qué? Ponerlo en comunicación en Alámbrica por ZigBee, utilizo el Fio. Si necesito comunicación Bluetooth, te puedo obtener, comprar uno de estos, o comprar el Shield y se lo pongo al Uno o al Mega. Entonces, hay diferentes opciones. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes se den cuenta de lo que vamos a ver es lo básico. Vamos a ver lo básico, vamos a manejar los básicos. Y ya después miraremos, digamos, algunos casos en específico y trabajaremos con algunos casos en específico. Pero no nos podemos abarcar todos porque nos queda imposible. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahora, muchachos? ¿Presure? Ah. Profesor, yo tengo una duda con lo de los pines análogos. Cuénteme. Es que a mí ya me se me ha olvidado lo de los pines, lo de la entrada hembra y macho. Entonces, a la fuerza no podía recordar eso. Bueno, entonces, vamos a mirar algo aquí. Lo primero es que todos los arduinos, creo que sin excepción, tienen puertos análogos. Entonces, los puertos análogos son para recibir señales análogas. O sea, que no cambian de 0 a 5 voltios, sino que cambian entre ese rango. O sea, que sean 0 o 5 son los digitales. Y que cambian, por ejemplo, entre 0, 1, 2, 1, 5, 3, 5, son para los puertos análogos. Eso lo miraremos en detalle más adelante. Lo que tú me hablas de los conectores, es porque cuando uno coge y se busca por internet, ¿cierto? Y voy a colocar, por ejemplo, si ustedes dicen Arduino. Cable Arduino. Yo puedo encontrar, por ejemplo, cosas como esto. O el cable conexión, o esos cablecitos que me dan ustedes. Entonces, hay que distinguir. Lo primero es que el cable de conexión Arduino es este azulito normalmente. Es este. ¿Listo? Que es un cable que usted lo conecta y, digámoslo así, es para manejo y programación. Los cables que tú me hablas bien. Vamos a buscarlo aquí como imágenes con cables Arduino. Ahí está, imágenes con cables Arduino. Esas imágenes, digámoslo, es ya para los cables de conexión e interconexión entre el Arduino y los periféricos. O entre los Arduino y otros arduinos. Es, por ejemplo. Voy a mirar, por ejemplo, voy a buscar aquí una fotito que se puede abrir. Por ejemplo, vamos a ver. Esta está buena. Entonces, vamos a ver. Entonces, voy a jugar acá. A ver. No. Aquí. Este. Entonces. ¿Qué peche? Bueno. Vamos a ver más grande. Lo primero es. Los cables de interconexión que se utilizan normalmente en Arduino, pero que no solamente se utilizan en Arduino. O sea, se pueden utilizar para otras cosas. Se lo utilizan para conectar otro tipo de cosas. Simplemente que mucha gente los conoce como cables de Arduino porque se popularizaron cuando llegó el Arduino. Esos cables sirven para conexión, para interconectar. Y son, digamos, básicamente tienen dos conectores. Uno que es macho, que es el que tiene el pincito. Y otro que es hembra, que es donde se engancha ese pino. Lo que tiene el Arduino. Es la hembra. O sea, donde yo pongo. Entonces, yo introduzco. El pincito del cable. Entonces, normalmente cuando yo voy a conectar cosas al Arduino. Siempre voy a tener un lado que es el macho, que es el que va para el Arduino. Bueno, el otro lado es el que puede ser hembra o macho. De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que yo vaya a conectar. Si es un sensor. Si simplemente es una interconexión o una BOAR. Ya eso depende de lo que vaya a conectar. Entonces, macho es cuando tengo el cablecito. Pero cuando tengo el pincito de metal. Y hembra es cuando yo tengo el orificio para introducir ese pincito. Y en el caso de los arduinos, el Arduino Uno y el Arduino Mega y el FIO y muchos de esos. Tienen ese el la hembra. En algunos casos, por ejemplo, como el Arduino Nano. El Arduino Nano lo que te tiene es le pines machos. Listo. ¿Te queda claro ahí, joven? Sí. Bueno, alguna otra duda, jóvenes? Nada, ahora esta gente entiende muy rápido. Recuerden, cualquier duda, por favor, me avisan. Listo. Bueno. Pues esto, por Dios. Bueno. Entonces. Ya vemos esta parte, digamos, como es la conexión física o, digamos, del Arduino. Ahora, ¿qué es lo que vamos a mirar? Vamos a ver cómo se relaciona esto con el software de programación. Listo. Entonces. Lo primero es que, ¿de dónde tengo el software? Pues digamos, el de programación de Arduino, con el que yo programo todas estas placas. Lo primero es que todos estos arduinos se programan con lenguaje C. O con una variación de lenguaje C. Una vez que yo no sé lenguaje C, pues hermanos, yo le voy a enseñar. No se me preocupe. Listo. No se me preocupe. Entonces. Si yo entro a la página de Arduino. Aunque yo entonces tengo por acá abierta todavía, yo creo. A ver. Cerremos por acá. Pero más adelante hay un montón de cosas que. Pim, piripín, piripín. Y como siempre, la última no escoge. Bueno, aquí está no es, pero bueno. Que por acá. Arduino. Entonces si yo entro a la página de Arduino. Bueno, yo creo que por acá está la página en español. Sino que esa, no sé si es oficial. No, esta no es. Wikipedia. Bueno. Antes vamos a ver a la original, que es en inglés. Entonces yo entro aquí. ¿Dónde descargo el software? Lo primero es que el software es gratuito y libre. O sea que yo puedo poder descargarlo. Y si quiero acceder al código fuente, nuevamente ellos lo proporcionan, creo. Y se puede moverlo. Me siento a la parte de software. Y aquí en la parte de software podemos bajar el último Arduino. Bueno, la última versión de Arduino. En casos muy raros. En casos muy raros. Yo puedo necesitar una versión específica de Arduino. Pero es muy raro. O sea, cuando yo utilizo librerías muy viejas. O cuando utilizo códigos muy viejos. Los cuales utilizan algunas cosas características que ya no existen. Digamos en esta cosa moderna. Pero normalmente yo bajo el de acá. Entonces miren que por ejemplo están las opciones de. Yo hacer, digamos de bajarlo para Windows. Windows en SIF. Windows. O sea, la parte de Linux. O sea que vos lo podéis descargar para cualquier sistema. Digamos que tengamos. Vamos a hacer por ejemplo. Este. El primerito. Lo primero que le dicen es. Uy, pero esto no era gratis. Entonces porque viendo que meta 25.000. Le están diciendo. Si quiere. Quiere contribuir. Puede contribuir con la plata. Y yo con alguna plata se la doy. Y usted pues me contribuye. Pero no es que tenga que contribuir. Se puede simplemente. Simplemente descargar. Yo lo descargo. Esperemos un momentico. Él no es muy pesado. Uno lo descarga. Y lo ejecuta nuevamente como administrador. Yo no he encontrado. Pues que me genere algún problema. Grave. Que me borrea algo ni nada. Pero es mejor correrlo bajo administrador. Entonces yo voy a ir por acá. Lo van aquí. Le voy a mostrar en carpeta. Le voy a dar clic derecho. Le voy a dar ejecutar como administrador. Cierto. Le voy a dar acá que sí. Le voy a dar ingresar. Viene que es muy sencillo. Instalo todo. Y ya. Y ya se acaba el problema. El software es muy fácil de instalar. Es lo que llamo uno. De aspecto animalista. O sea. Tiene específicamente lo que uno necesita. No tiene cosas raras ni de ojos raros. Es muy fácil de dejar. Y está muy organizado. Listo. Entonces. Les voy a mostrar. Pero un momentillo. Un momentillo. A que lo descargue. Lo instale. Para poder demostrar. Como viene el software. Espérenme acá. A ver. Mientras esto descarga. Pero este software me sirve para programar todos los arduinos. Sí. Independientemente del modelo. También me sirve también para. Creo que para reprogramarlos cuando se dañan. Normalmente. Por el caso del arduino uno. Que se le puede retirar el chip. Yo puedo retirar el chip. Y comprar solamente el chip. Listo. Nos necesita no cambiar toda la tarjeta. El problema es cuando uno le quema la tarjeta. Y si digamos. No justifica. No toca comprar ese uno nuevo. Entonces. Digámoslo así. También puede uno aplicar esa. Esa filosofía. En el caso del mega. Y del resto que vienen. Los chips. Soldados. Superficialmente. Muchas veces es más caro. Cambiar el chip. Que comprar uno nuevo. Entonces. Nuevamente. Uno. Cuando se quema. Simplemente lo desecha. Y compra otro nuevo. Profesor. Ahorita en pandemia. ¿Usted cómo ha hecho? Ya por ejemplo. Hay. Tiendas. Que le llevan a uno el arduino. Hasta la casa. Hay una en particular. Que yo recomiendo. Y es porque siempre ha tenido ese servicio. No es solamente por la pandemia. Una amplia. Que se llama Ardo Bot. Que digamos de unos. Ex estudiantes míos. Del San Lázaro Herrera. Y ellos. Vos. Le decís. No necesito que me lo lleven a la universidad. O que me lo traigan hasta la casa. O que me lo lleven al trabajo. Y simplemente vos. Compras el arduino. Y pagas como seis mil pesos. O algo así. Que es lo que vale. El. El. El mensajero. Y te lo mandan hasta la casa. Pero ya por ejemplo. En el caso. Por ejemplo de. Creo que. Solototica también lo tiene. Imasd. He tenido muchos problemas con Imasd. Pero sé que también tienen servicios. Yo la otra vez compré por el chat. Pero. Por el whatsapp. Entonces. No ha habido dificultad para conseguirlo. Listo. Todavía se consigue. Y bueno. Que es lo único. Que como eso es. Eso es una cosa importada. Muchas veces el precio va al. Al buyback del dólar. Entonces. Es el único detalle. Eso. Entonces voy a coger acá. Voy a coger por aquí. Y lo que voy a tener. Cuando lo instalo. Es. Este iconito. Que dice arduino. En este caso. Yo le doy doble clic. Y viene que él me abre aquí. Ya el software. Listo. Normalmente. Baja en español. Listo. Cuando yo lo instalo. Él como que identifica donde estoy. O digamos las preferencias. Lo hay permitir. Y este es el software. Listo. Miren. Esto y ya. Entonces nada más. Es muy básico. En el sentido de que no tiene. Pues como un montón de. De opciones. Y de vainas. Pero si tiene. Digamos muchas cosas. Que me sirven. Para yo ejecutar los programas. Vamos a mirar los menús. Básicamente. Pues lo básico. Para que miremos. Por ejemplo. Como sería un programa. Lo primero es que. Él siempre nos va a poner esto. Esto es que es como. Digamos. Así como. Un recomendado de. Con que uno debe inicializar. Digamos. Iniciando un programa. Eso lo vamos a ver. La próxima reunión. Pero básicamente. El software. Viene. Por ejemplo. El archivo. Lo normal. Nuevo. Entonces no sé qué. Pero acá hay una cosa. Que. No he encontrado. Yo hasta. Hasta el momento. No he encontrado. Ningún otro software. Que. Tenga esto. Tan bien organizado. Como los de Arduino. No sé por qué. La gente no copia esto. Y es. Tiene por ejemplo. Dos ejemplos. Aquí en la parte de archivos. Entonces. Cuando yo le voy a leer ejemplos. Lo primero es que son ejemplos. Que funcionan todos. Todos funcionan. Listo. Entonces yo puedo partir. No de cero. Sino a partir de un conjunto de ejemplos. Entonces por ejemplo. Por acá. Ejemplo. Ejemplos construidos. Pues después puedo hacer ejemplos. Entonces por ejemplo. Básico. Entonces en básico. Por ejemplo. La conversión análoga. Está el Blink. Que es el software. El. Programa por excelencia. Que uno quema. Para probar las. O perdón. Que programa. Para probar las placas. Está lo básico. Está la parte digital. Análogo. Comunicaciones. Control. Esa parte. Vamos a ver. Que hay por acá. Arreglos. For. Por ejemplo. Hay ejemplos de switch. De if. De todos los. La nomenclatura. La parte de sensores. Hay unos. Aparte de sensores. Esta es la parte de display. Setting. USB. Yo por ejemplo. Mira que puedo hacer un. Un mouse. Puedo digamos. Un keyboard. Tengo esto que son. Yo no sé qué. A ver. Que es esto. Ardeno. Ardeno. Y SP. Bueno. Y aquí tenemos otro. Digamos. Tenemos por ejemplo. Para explorar. A ver. Ethernet. O sea. Acá hay otras. Para algunos shields. Si yo quiero un SD. Un motor servo. Un stepper. Motor paso a paso. Hemos dicho. Aquí tiene todos los ejemplos. Que usted. Necesita para arrancar. Y más. Entonces. Esta es otra característica. Del software de Arduino. Y de los arduinos. Como tal. Que. No he podido. No sé por qué. No lo han replicado. Otras plataformas. Pero es excelente. Y uno con eso. No tiene que preocuparse por nada. O sea. Tiene que ponerse un regal. ¿Listo? Bueno. Entonces. Esa parte de ejemplos. La vamos a utilizar mucho. Cuando empecemos la próxima semana. Parte de programación. Y recientes. Pues digamos. Está lo normal. En editar. Tenemos lo mismo. Digamos. Pegar. Seleccionar. Pues todo lo normal de esto. La parte de programación. A ver. Terminamos. La parte de subir el archivo. Y estas cosas. En herramientas. Es donde empieza la parte divertida. Y esta es la parte. Con la cual yo tengo que configurar. Que placa. Tengo conectada a mi computador. ¿Listo? Entonces. Por ejemplo. Te voy a colocar un ejemplo. Va a conectar mi Arduino Uno. Entonces. Siempre aquí pongo. La placa. Yo digo aquí para placa. Y busco acá. Tan, 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 tan. Y busco la placa que yo necesito. La que tengo conectada. Miren. Por ejemplo. La cantidad de placas que hay. Y sigue para abajo. ¿Listo? Aquí cuando digo puerto. Es porque. Cuando yo conecto un Arduino. El. Pues digo que el 100%. No encontraron lo que se conecte distinto. Se conecta por un puerto serial. Así sea virtual o real. O sea. Por eso lo miraremos después. Pero digámoslo así. Es. Al conectarlo. Yo el USB. El Arduino. El Arduino tiene un chip. De USB a serial. Y lo que hace. Es que me convierte. De un USB. En un serial. En un combo. Entonces aquí va a aparecer. Eso lo miramos a la próxima clase. Pero aquí digamos. Aparecer el puerto. ¿Listo? Y aquí son otras herramientas. Como el serial plotter. El monitor serial. Un estado de bibliotecas. Que también vamos a ver. A la asociación de programas. ¿Cierto? Pero lo importante. Son estos dos parámetros. Colocar la placa. Que va a trabajar. Y el puerto. Bueno. En la parte de ayudas. Pues hay unas ayudas. Que yo nunca utilizo. Y. Aquí hay uno. Que es. Vamos a ver. Si yo si es este. Mi estado de bibliotecas. A ver si me lo abro. Será que me lo vieron otro lado. Esperen. No. Ah. Como que esto va a estar viendo. Se me quedó pegado ahí. Ah bueno. ¿Qué es esto? Yo les decía que a ustedes. Que una de las grandes fortalezas de Arduino. Es la gran cantidad de códigos. Que ya están hechos. Y la gran cantidad de cosas. Que ya otras personas. Hicieron. Para diferentes elementos. Entre esas. Están digamos. Los códigos hechos por bibliotecas. En biblioteca. Una de las bibliotecas. Es un conjunto de comandos. Que se hacen alrededor de una temática. Entonces por ejemplo. Yo tengo bibliotecas de matemáticas. Entonces están todos los comandos de seno. Coseno. Tangente. Toda esa cosa. Eso. Digo no me metía. Perdón. Todo lo que tiene que ver con multiplicación. Suma. O por ejemplo. Bibliotecas de. De adquisición de datos. Entonces tengo digamos. Todo lo que es muestreo. Entonces. Yo aquí puedo buscar las librerías. Alrededor de un tema. Entonces por ejemplo. Voy a buscar la librería de un sensor. HC05. ¿Cierto? HC05. Que digamos un. Sensor ultrasonico. Entonces. ¿Qué hago? Lo busco acá. Bueno. Aquí ya está buscando. Y es lo que hace. Es que se va a internet. Y busca. Las referencias. Que corresponde. Con lo que copia. ¿Cierto? Entonces por ejemplo. Si yo le pongo. HC05. Por ejemplo. Me pone. Me dice. Para el HC05. Están esas cosas. Que ya le va a mostrar. Esperemos que termine de buscar. Está muy lento. Porque como lo. Apenas lo instalamos. Ya después de que uno busca. La primera vez. Ya se pone mucho más rápido. Realmente. Entonces me voy a mostrar ahí. Y yo puedo instalar. Directamente. Desde la suite. De. Bibliotecas de Arduino. Podéis estar directamente. La biblioteca. Digamos. O el. No salió. A ver. Así yo creo que. Yo le copié. El creo que no era. H. No es. HC. Ahí se me pegó el computador. Está como pegado esto. Algo le pone mi computador. No sé. Bueno. La fase de uso. Que la librería. Eso hacemos una práctica. Digamos. La próxima semana. De buscar la librería. E instalarla. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo por ahí? Primero. Que es una librería. Que ya está aprobada. Que está. Hecha por. Digamos. Aprobado por el. Por el team de Arduino. Digamos. Por el. Por el. Grupo de Arduino. Entonces yo sé que va a funcionar. Lo segundo. Es que. Que cada vez. Que yo instalo. Una librería nueva. Esa librería. Viene acompañada. ¿Con qué? Con un ejemplo funcional. Entonces. No solamente bajo la librería. Sino que también bajo un ejemplo. El cual yo lo puedo poner a funcionar. Y ya me funciona. O sea. No tengo que ponerme a inventar. Ya hay un ejemplo ahí. Esa es otra. Práctica. Que yo no he podido encontrar. En otras plataformas. O en otros sistemas de desarrollo. Y es que. Si vos bajas una librería. El internamente. Instale. El ejemplo. En la lista de ejemplos. Pero tampoco lo he encontrado. No sé pues. Ya después. No sé si habla de alguna. Pero yo también. Eso me ayuda a mí. A que yo sé exactamente. Que si yo bajo una librería. Sé cómo se utiliza. Y lo puedo mirar. Y lo puedo programar. Y lo puedo. Lo puedo modificar. Listo. Ahora. Voy a abrir un ejemplo. Pues pero. Simplemente. Pues como información. Para que veamos algunas cositas. Voy a poner por acá. Voy por archivos. Voy a abrir el archivo. El ejemplo. Voy a abrir para básicos. Y voy a abrir. El que tiene. El que abre todo el mundo. Que es el Blink. Listo. Bueno. Ahora. Vamos a ver. Simplemente. Hoy vamos a ver. Las partes en las cuales. Está dividido. El código de Arduino. De forma general. ¿Qué significa? El Arduino. Generalmente. Tiene una. Una. Una sintaxis. Un orden. En la parte de. La ejecución. O digamos. De. De cómo deben ir. Las partes del programa. Debemos a mirarlas. Para que nos quede claro. Y la próxima semana. Lo que hacemos. Es que cogemos. Un programa. Lo desglosamos. Y miramos. Cómo se ejecuta. Entonces. ¿Cuáles son las partes? Las partes. Siempre viene un encabezado. ¿Qué es el encabezado? Es un comentario. De qué es lo que hace el programa. ¿Cierto? Profes. Que. Eso está en inglés. Si yo no sé inglés. Yo soy muy bruto para el inglés. No importa. Hace lo mismo que hago yo. Lo copia usted. Lo pega en Google Translator. Y sale. O también. Es un inglés básico. Muy básico. Que si. Yo soy muy malo para el inglés. Pero yo lo entiendo. Yo sé que ustedes lo pueden entender. O si no hacen lo que les digo. Lo pegan allá. ¿Qué es lo que normalmente trae el encabezado? Trae. Por ejemplo. El título. La. Lo describe. En la próxima clase. Analizamos este ejemplo. Pero. Describe todo. Muchas veces. El creador. Y la fecha en la cual fue hecho. Y la fecha que se modificó. Listo. Miren. Por ejemplo. Que en este caso. También tiene una página de Arduino. Para llegar al tutorial. Para montarlo. Listo. Después de eso. Viene. Lo que se llama. El voice setup. O la parte de configuración. Aquí es donde vamos a configurar. Todos los pines. Como les dije la vez pasada. Por ahora. No los vamos a configurar. Simplemente. Sabemos que. Hay una parte que se llama. Voice setup. Y en ese voice setup. Es donde yo configuro. Todos. Los pines que necesito. Y todas las capacidades especiales. Como la comunicación. Como el PWM. Como ese tipo de cosas. Ahí viene la parte de configuración. Y después. De eso. Viene lo que se llama. Un void loop. ¿Qué es un void loop? Es donde yo ya pongo. Lo que va a hacer el Arduino. Listo. Donde la parte de programación. En esa parte. Donde yo coloco siempre lo que hace. Listo. Y se ejecuta de forma continua. Infinita. ¿Qué significa? El coge. Viene acá. Ejecuta lo que está haciendo. Termina de ejecutar. Y se devuelve. Y vuelve ejecuta. Y se devuelve. Y se devuelve. Y se devuelve. Y se devuelve. Listo. Entonces. Eso es lo que hace. Digamos. Esa es la parte en la cual. Les está dividido el programa. Listo. Profe. Es que. Yo estoy esto como picadito. Porque no sé programar. No importa. Espérense. Que yo les voy a enseñar a programar. Simplemente. Estoy pensando. En las tres partes. En que se divide. Encabezado. Configuración. En voice setup. Y ejecución del programa. De forma infinita. Que es en el void loop. Ya en la próxima reunión. Vamos a ver. Cómo es que se hace esto. O sea. Que eso que implica. Listo. Eso digamos. En la parte del software. Como tal de Arduino. Aunque nosotros. Vamos a trabajar. En otra plataforma. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes. No tienen Arduino. O digamos. No pueden venir a carles. Que les presten. O no quieren comprar uno. Entonces. Hay una versión. Hay un software libre. En línea. El cual uno puede utilizar. Para la parte de simulación. Del Arduino. ¿Ven está mal? Sí. Déjame un momento. Adiós. 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 Bueno, jóvenes, entonces, como íbamos diciendo, entonces nosotros no vamos a utilizar ese software, digamos, aquí. Pues sí lo vamos a utilizar para hacer la programación del arduino físico, pero no, digamos, para hacer las simulaciones. Para este caso, nosotros vamos a utilizar un software que se llama Tinkercad. Tinkercad. ¿Alguno de ustedes ya lo han manejado? ¿O no? Sí, profe, yo lo he utilizado. ¿Y para qué lo han utilizado los que lo han utilizado? Yo lo he utilizado para simulación de circuitos, aunque también sé que se utiliza para el diseño de 3D. Ah, bueno, pero digamos, ¿han utilizado para el arduino también o no? Sí, señor. Para hacer programaciones básicas en arduino. Bueno, entonces, yo sé que los otros compañeros no lo han utilizado, pero entonces vamos a mirar qué es lo que es la plataforma. Entonces, básicamente, la plataforma es que yo entro acá. Yo creo que a mí me entra directo porque yo ya lo tengo, yo tengo, digamos, una com... Yo tengo un usuario creado. Ah, bueno, no. Mejor. Entonces, entra acá. Lo primero es que es un software hecho por Autodesk. Entonces, digamos, lo que es el no software de Fusion, de Inventor, digamos, es una gran suite de software. Y crearon esta plataforma no por la pandemia, porque ya estaba antes de la pandemia, ya utilizaba antes de la pandemia, pero se ha popularizado mucho con la pandemia. Lo primero es que es un software que es gratuito. O sea, no le piden a uno, no lo cobran y permite ser simulación de circuitos electrónicos. Entonces, por favor, yo voy a ver esto. Vamos a ver si me la dejo lista. Ojalá, porque hay que pereza. Ah... Si eres el estudiante... Vamos a ver si me deja crearlo con este. A ver si le puedo entrar. Con la cuenta de Google. Yo creo que yo lo quería con la cuenta de Google. Esperemos a ver. Y miramos un poco el software. Pam, pam, parece que se me va a entrar. Bueno, entonces entra acá. Él tiene varios... varios software, o digamos varios ambientes. Uno que es el diseño 3D. El otro que es el de circuitos, que yo lo tengo por repleto de circuitos. Otro que es bloques de código, que este no lo he utilizado. Y la otra que es, digamos, para hacer lecciones y dar clases. ¿Cuál nos interesa a nosotros? La parte de circuitos. Entonces, por ejemplo, si yo le doy crear uno nuevo... veremos que está como lentico el internet. Entonces, tenemos este ambiente. Lo primero que debemos entender es que este software, la ventaja de este software realmente es que es muy intuitivo y normalmente los componentes se conectan y se tratan igual como si estuvieran en un ambiente, en un ambiente, pues digamos, físico. Entonces, por ejemplo, tiene board, ¿cierto? Por ejemplo, puedo tener una board acá. Puedo tener board. Puedo tener elementos. Entonces, ¿qué elementos trae? Entonces, por ejemplo, vamos a ver... Tengo, por ejemplo, los básicos. O yo lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. Y lo puedo poner en todos. Creo que es la opción. Todos. Listo. Entonces, por ejemplo, tiene resistencias, condensadores, capacitores, bobinas, pulsadores, motores, sensores de varios tipos, de clavos matriciales, LEDs. Ahora, yo tengo una gran cantidad de cosas. Servomotores, baterías, una papa y un limón. Profe, en serio, sí. Lo que pasa es que tiene una papa y un limón, porque el Arduino, hay un tipo de Arduino, un circuito, el cual se puede con una papa y con papas y limones, hacer, por ejemplo, una vez, creo que es cargar una batería con esto y con el otro, o hacer como una especie de pianito, que tocando cada cosa, cada papa y cada limón, puede dar un tono distinto. Entonces, por eso, de harina, papa y limón. Y también está, por ejemplo, el Arduino Uno, para simularlo. Entonces, no te vamos a tragar con este Arduino Uno. Listo. Lo otro es que este software tiene dos formas de programación. Temos el Arduino, para que ustedes la vean. Ahora también tiene instrumentos como siloscopio, multimiós y generador de señales. Entonces, también podemos tener, digamos, ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo saco el Arduino, por acá, a ver si se descarga bien. Listo. Automáticamente se me habilitan aquí una ventana, que es esta de código. Lo voy a dar en código. Y, ese software tiene dos formas de programación. Básicamente. A ver, que no encuentro la lupa, para que la quitemos. Ya. Tiene dos formas de programación. A ver así. Una, que es en bloques, como ustedes lo pueden ver acá. Que es tipo Scratch, o digamos, otros tipos de programación que han venido adoptando diferentes plataformas. O, bloques y texto. O sea, que tenemos los bloques acá, y aquí le dicen, por ejemplo, cómo sería el equivalente en código. O, el texto. Listo. Que es simplemente la codificación de NC. Pero, bueno, esto lo vamos a manejar. Como somos niños grandes, vamos a utilizar el texto. Listo. Vamos a aprender a programar el texto. Lo bueno es que uno simula aquí, y yo, pues, personalmente yo, los programas que hemos ejecutado en el simulador, todos me han funcionado en los ártimos reales. Lo único que no he podido incorporar aquí son librerías nuevas. Tengo que mirar a ver si hay posibilidad de hacer eso. Para unos sensores, o para algunas cosas en específico. Pero, el resto funciona perfectamente. ¿Cuál es la primera tarea que les dejo? Vayan creando su perfil en Tinkercad. Listo. Consideraciones, por favor, recuerden que eso es una plataforma en inglés, entonces, traten de no poner la ñ. Yo me llamo Núñez, quedó Núñez, sí, usted verá. Pero la cosa es que no le meta la ñ porque a veces esas plataformas ponen problema porque en el inglés no hay una ñ. Traten el nombre, no le pongan tildes. Las claves, pues, ya saben, pues, que tienen que poner una clave que ustedes se acuerden. Hay una parte que nos pasó el semestre pasado y es que pues nos falta el gracioso y curioso. Y cuando a él le pregunta a usted la edad, si usted le pone por debajo de 18 años, él le va a decir, qué pena, pero no le puedo habilitar la plataforma hasta que su papá no se registre. Entonces, si le ponen por ahí los compañeros le ponen que 10 años o algo así, o 6 años, entonces, le ponen ese problema. Listo. Entonces, tengan en cuenta ese detalle. No se pongan a pendejiar y a ponerle que tiene 3 años o algo así. Pero el resto es muy sencillo, se registran y automáticamente ya quedan con eso creados. Yo con la cuenta como 3 años, creo, 3, 4 años y no ha tenido ninguna alteración ni nada. Entonces, ni me han cobrado. Entonces, ese, digamos, sería, digamos, la herramienta con la que vamos a trabajar o con la que probaríamos los programas y los robots y los seguidores de línea y todo eso. Listo. ¿Alguna duda, muchachos? Yo tengo una pregunta pero es como pues fuera de contexto. Sí, tranquilo, hágale. ¿Cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre este controlador Arduino y otros como Raspberry Pi? Muy buena pregunta. Entonces, le voy a contestar desde lo más complicado y vamos a ver lo más fácil. Lo primero, la Raspberry Pi, la Jetson Nano, la Orange Pi y todos estos elementos son microcomputadores de arquitectura von Neumann. ¿Qué significa? Son computadores como los computadores que tenemos nosotros de escritorio. tienen la misma arquitectura que significa que necesitan disco duro, RAM y toda esa parte y trabajan en base a microprocesadores, listo, que son procesadores basados en arquitectura von Neumann. En la parte de computación hay dos arquitecturas básicas, la von Neumann y la Harvard. En el caso de los arduinos y de los PIC y de estos microcontroladores, todos estos son de arquitectura Harvard con arquitectura RISC, o sea, que son de arquitectura de comandos reducidos. En resumen, estos computadores, estos microcomputadores como la Raspberry, la Yechon Nano, la Atomic, todas esas cosas, todo eso son con sistemas microprocesados y requieren sistema operativo, requieren una interfalte de video, requieren todas esas cosas para poder funcionar. El Arduino, al igual que los microcontroladores, digamos, Arduino basado en microcontroladores, también son computadores, pero de arquitectura Harvard, o sea, que no requieren, digamos, elementos externos para funcionar, como son la parte de la RAM, la parte de la ROM, todo eso ya viene integrado dentro del chip. ¿Listo? ¿Qué es importante también? Desde el punto de vista técnico, los computadores de arquitectura Harvard, o sea, como los, perdón, la arquitectura von Neumann, como los que me acabas de decir, esos en particular tienen, digamos, la memoria de programa y la de datos junta. ¿A qué me refiero? En el mismo disco duro está, en los mismos espacios pueden estar los datos de funcionamiento y pueden estar también el programa y la interfaz de usario. En el caso de los arduinos, lo primero es que no requieren sistema operativo y la información de configuración y de comandos está separada físicamente de la parte de manejo de datos, lo que significa que siempre cuando él vaya a buscar la parte de configuración va a estar en el mismo lugar. No es como en la arquitectura de los computadores en las cuales él tiene que irse buscando por todo el disco duro donde carajo fue que quedó regado todo. En este caso no, siempre van las mismas direcciones, siempre está en el mismo punto y los datos siempre van a estar posicionados en un rango específico de memoria. Entonces, eso lo hace más ágiles. Ese es el detalle. En resumen, los computadores como la Raspberry Pi, la Jackson, la Orange Pi y toda esa línea de microcomputadores tienen microprocesadores. ¿Listo? Y los arduinos, por ejemplo, la FreeScape y las plataformas y los microcontroladores PIC y los microcontroladores de Sanmega son sistemas microcontrolados que lo que hacen es que optimizaron su forma de trabajo para poder subsanar esa falencia de potencia.